En 3, 2, 1, tiempo Toda la banda se aloca, eso es como rock El es la gente puto viene por la derrota Tú eres postre, esto es el plan La neta carnal, tú no das man Querías venir de Chambelán y solo vienes de Chalán De Chalán, pero al final sabes que yo te voy a ganar Rápidamente agarro el beat, sabes así te voy a demostrar Después de esto te vas a ir con tu mami ¿Qué te pasa Martin Garry? No aguantas este tsunami Martin Garry, desde cuando te volviste de la electro No hay problema, yo llego y conecto Mira, esto es puro punch perfecto Eso no se llama electro, eso se llama track Y si te enseñó a trapear, pues te vas a ver más mal Más o más rápidamente, sabes, traigo adrenalina Yo vine solamente a darte disciplina ¿Quieres ganarme hijo de puta en esta línea? Pero sabes que mis rimas ya aquí te electrocutan No me electrocutan, tampoco tú ni tu cara Te pego realidad Tú no me das disciplina cuando vienes de kinder y yo de universidad ¿Cómo? Yo soy el carnal, tampoco tienes la calidad Y la rapidez, fluidez, ven como de chingos, dos, tres Hey, comida papés Mira cómo se hace en esto Rápidamente te gano y no hay pretextos Pero rápidamente Hermano, ya sabes que yo aquí me vuelvo violento Sabes que mi hermano, tú quieres la destreza Venía de cazador, pero hoy eres mi presa Ay, si ese es tu nivel cuando estás violento y te pone contento Ya me imagino cuando vayas verga y vas al evento Entonces culero, mira, te dejo más muerto, más suelto Cuando te enseño un pito y después te someto Te someto, quédate quieto Sabes que es un intento Rápidamente manejo estructuras Sabes que hay que entrar a la locura al momento Oye, broda, sabes que es normal que corras Porque cuando vengo en modo Ves y es mejor que te escondas ¡Tiempo! Bien perraíza Decisión del jurado Dos, uno ¡Tiempo! Gracias por ver el video.